Si es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el parque Camilo Torres con una familia que denuncia el fallecimiento de un miembro de este entorno familiar en donde el hospital en el que falleció le aseguran que murió por COVID-19. Ellos afirman que no. En este momento estamos con Diana Moreno. Ella nos va a explicar acerca de esta situación. Bueno Diana, háblele a la comunidad de Barranca Bermeja de que falleció su abuela. Mi abuela en el dictamen de la historia clínica y en el certificado que imite el doctor Fernando Ñates de salud vital del hospital San Rafael, él dice que la causa de la muerte de la abuela es una hemorragia cerebral. Ahí dice muy bien que ella tuvo muerte cerebral, ella no murió de COVID-19 como lo está manifestando manifestando en estos momentos la doctora Marcela de la Secretaría de Salud, como lo están entendiendo las funerarias que ellos son los que están haciendo como tal el procedimiento, le mandamos los documentos y ella dice que no, que es una paciente positiva de COVID, ella lo dice. No hay ninguna prueba contundente que diga positivo de COVID, solo hay una prueba positiva de COVID que se la hicieron el 19 de julio cuando ingresó por primera vez. Es la única prueba, pero en el transcurso de todos esos días que la abuela está en el hospital el médico manifiesta vía telefónica a mi tío Edgar Fonseca, que es hijo de mi abuela donde él le dice que ella ya no tenía COVID, que lo que le preocupaba a él era que ella no racionaba y no abría sus ojos y que ellos tenían que hacer exámenes para ver qué era lo que pasaba con ella porque no abría sus ojos y así fue. Efectivamente hicieron un examen donde ellos se dieron cuenta que la abuela se le había reventado un vasito de su cerebro donde decía que era muerte cerebral. Bueno Diana, muchas gracias. Pues esta es la denuncia que hace en este momento esta familia quien asegura que quieren entregar a su familiar cremado, no quieren entregar el cuerpo por eso hacen el llamado a las autoridades para que entreguen el cuerpo de su abuela en este caso y puedan darle una cristiana sepultura como ellos lo quieren realizar. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.